No sé, podría tener 16, 17, 17, volvió con 20k tu papá Y nada, tipo Era un lugar full turbio, full secuencia de que me iba a romper el orto Entonces mi viejo me dice Vos esas 20.000 lucas las vas a hacer en un futuro porque sos un chabón Que tiene una personalidad que se puede comer al mundo, ¿entendés? Me dice, vos necesitás esas 20 lucas Es mejor el orgullo, chicos, es mejor el orgullo A la plata La plata la conseguís No hagan esas cosas Me rompieron el orto No, no, no entré, no entré